¡Suscríbete! 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 Se corre y te pega, se roba los trapos y recorremos la vida entera. Y por donde sea, no hay un frito, 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 no hay un frito. No hay un frito, no hay un frito, no hay un frito, no hay un frito. No hay un frito, no hay un frito. No hay un frito, no hay un frito, no hay un frito, no hay un frito. No hay un frito, no hay un frito, no hay un frito. Todo, todo el día, día, hoy sos la canción Yo me ذo la que es delighted, Que te ha envidia, confía mi ya, tu dueces de ti ¡Oh, cómo está, es todo! längé agacan y lo guerras, ¡gu concurren a mi que queda! De hecho de todo mi sabiduría, ¡no lo llevo en el alma! ¡Gracias! 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 El Rojo Soy Yo El Rojo Soy Yo Vos sos mi vida Vos sos mi alegría Vos sos lo más grande Que tengo en la vida de hoy Bueno ya salimos del partido La verdad me va a dar de primero Su opinión sobre el partido Y que le parece el fútbol femenino de nuestro país Pues la verdad Un fútbol muy interesante Muy asociativo Les digo que deberían asistirmos Al estadio para partidos femeninos Eso es una buena Una buena incentiva de la ciudad De poner los partidos gratis Para que la gente vaya al estadio Y vaya al partido Y muy bueno, fue un buen escenario Fue un gran partido, emocionante Con Con muchas jugadas Muchas jugadas de gol Y pues ganó el Medellín Y es un sucha nacional Pero las muchachas del Medellín Vieron todo Y jugaron mucho mejor La verdad Y si Pues Al final Se ganó Fue un partido Bastante atascado Pues Medellín Cuando Tiene el balón en los pies Juega mucho mejor Sinceramente Me pareció Por ese sentido Mucho mejor que Nacional Igual sabemos que son Los dos mejores Equipos de Creo que el torneo Y el grupo Eran Medellín Nacional Actualmente ya quedó Medellín solo En la parte alta De la tabla Y no Pues Hay que seguir apoyando Hay que apoyar Este fútbol En nuestro país Y bueno Pues Ahí pueden ver En el video Que se sigue viviendo Como una fiesta Fue muy interesante Fue Me gustó Me gustó Bastante Venir al estadio En ese partido Y bueno Pues Nos vemos En el próximo video